Nos encontramos hoy acá en las puertas del CAMP. Vinimos como trabajadores de salud autoconvocados a presentar un recurso de revocatoria de los sumarios que se le presentaron a los compañeros. Además vinimos a hacer el reclamo administrativo por los días de descuento que sufrimos todos los compañeros que estuvimos en huelga. Y bueno, nos encontramos con que las puertas del edificio están cerradas. Nos encontramos con que no pudimos ingresar nadie. Ni siquiera han dejado pasar a los abogados. Les recibieron los papeles por la puerta que está con candado. Y bueno, la idea de esta manifestación en realidad es seguir con nuestro reclamo de que no queremos más persecuciones a los trabajadores y trabajadoras de salud. No queremos más descuentos a nuestros salarios por ejercer nuestro derecho a huelga. Y no queremos más sumarios ni causas penales para los trabajadores que nos estamos manifestando en contra de este gobierno. Que bueno, que la respuesta que tiene para los trabajadores de salud y para toda la comunidad que nos apoya es esto. Es cerrarnos las puertas. Es impedirnos el ingreso a un edificio público donde nosotros veníamos a ejercer nuestro derecho a defensa. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer una asamblea interhospitalaria y vamos a decidir cuáles son las medidas a seguir. El conflicto no se termina acá. Los autoconvocados y autoconvocadas de salud vamos a seguir peleando por lo que nos corresponde y vamos a seguir en la lucha por lo que es justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!